Buenos días, soy Antonio Sales, analista de la firma XTB. Por favor, confirmame si el audio y el vídeo es correcto y comenzamos con este Morning Meeting. Perfecto, muy feliz año a todos. Vamos a comenzar con el seminario. Como habéis podido ver, la tónica que vamos o que está siguiendo la renta variable desde ya finales de 2016 y comienzos de 2017 está siendo buena. Se arranca de una manera mucho más positiva que el año anterior y en este caso las bolsas parece que tienen ganas de continuar con esas alzas, tanto a nivel europeo como americano. Para la sesión de hoy, una sesión en la que vamos a conocer algunos datos macroeconómicos relevantes, como puede ser en el caso de Europa. Ahora con la apertura americana, lo que encontraremos serán declaraciones de Rosengrin en la Reserva Federal. Eso ya lo tendremos a las 3. ¿Qué destacar? Bueno, pues en jornada también en muchos aspectos tranquila. Supongo que los inversores irán tomando otra vez posiciones en este comienzo de año, una vez finalizada lo que son la actividad navideña. Y pues poco a poco que veamos que se continúen esos incrementos en general en la renta variable. ¿De acuerdo? Como habéis podido ver, bueno, pues en términos generales todo ha estado en unas sesiones bastante tranquilas, poco volumen de negociación. Vamos a ir analizándolo todo un poquito. Vamos a ir comenzando otra vez con este nuevo año, este nuevo año en bursátil. Y bueno, la verdad que tiene mucha mejor tónica que el comienzo de 2016. Como podéis ver, bueno, pues estamos ahora mismo en el de Asaglemán, en un frame diario. Estamos próximos ya a los 11.600 puntos. Y bueno, la tónica que vamos a seguir continúa siendo positiva. ¿De acuerdo? Tanto a nivel diario como a nivel de corto y medio plazo. La proyección es que sigan esas altas de manera generalizada. Si queréis, vamos a ver un poquito más detallado lo que podríamos encontrar a lo mejor en la sesión de hoy. Vamos a utilizar un time frame más. Hemos terminado el Asag de pequeña lateralidad en sesiones, sobre todo de final de año, donde la negociación era bastante escasa. Pero bueno, en términos generales continúa empujando la renta variable europea y para la sesión de hoy continuamos con ese optimismo. ¿De acuerdo? Luego en el caso también de España concretamente, nos vemos concretamente en niveles de apertura del año 2016. ¿De acuerdo? Coincidencia de ese inicio de 2017 con el inicio de lo que fue en la proyección bajista de 2016. Vale, más o menos aquí lo tenemos. ¿Proyección buena? Sí, evidentemente venimos ya de varios meses, varias sesiones en alza. Con lo cual, no hay ningún dato, ninguna referencia que nos haga pensar que podemos ver correcciones en la renta variable. Tanto a nivel diario como a nivel de medio plazo, la impresión para la renta variable sigue siendo positiva. Si pasamos a un tiempo en horario, lo podemos ver cómo continúa de una manera proporcional y progresiva esas alzas. Y bueno, para la sesión de hoy seguir también siendo optimistas. Yo digo que, sobre todo a lo largo de esta semana, mitad de semana, pues seguiremos viendo cómo el volumen de negociación va aumentando. Vale, una vez los inversores, bueno, pues comienzan en el año bursátil, retoman sus inversiones, pues ahora aumentando ese volumen de negociación. ¿De acuerdo? En América, más de lo mismo, ¿no? Es decir, continúa marcando máximos históricos, buscando nuevos máximos y lo mismo que la renta variable europea, tanto posiciones alcistas, tanto a lo largo de la sesión, como para trabajar al medio plazo. De acuerdo, ese sería bueno ya empezar a conocer, sobre todo de cara a esta semana, mitad de semana, la semana que viene, datos más relevante. Bueno, pues que nos vayan dando también una primera impresión de este inicio de año, conocer también ese cierre de datos del 2016. ¿De acuerdo? Pero en este aspecto, bueno, pues la proyección sigue siendo bastante buena. Bueno, en el caso de las divisas, vamos a ver un segundito, bueno, pues simplemente para todo lo que es trabajar en el caso del euro dólar, bueno, pues esta semana no se esperan grandes variaciones. ¿De acuerdo? Continuará la trálega, pues siguiendo con esa tendencia, ¿no? De que estábamos viendo la semana pasada. Y bueno, desde el punto de referencia macroeconómica, pues ahí, como hemos comentado, datos significativos en un primer momento. ¿Vale? Puede haber alguna mejoría en cuanto a las ventas minoristas en diciembre, por lo que, bueno, quizás se produzca un incremento de algo más de un 0,2%. ¿Vale? Estaremos muy pendientes. Aunque en este caso, bueno, pues ya os digo que, como hemos comentado con la rentabilidad en general, no va a haber un excesivo nivel de negociación y de movimientos en el mercado. Respecto a la libra, ¿vale? Vamos a ver un poquito, pues, lo mismo. ¿Vale? La apreciación del euro, fortalecimiento del euro, sin grandes cambios. Llevamos varias sesiones en las cuales, pues, ha permanecido estable. Y lo más relevante, pues, la renuncia del embajador británico ante la Unión Europea. No creo que tampoco tenga un exceso de importancia, un exceso de importancia en lo que es la cotización de esta divisa. Pero, bueno, simplemente, pues, vamos a ver también todo el tema, ya sobre todo en cada Gran Bretaña. ¿Cómo se termina de resolver ese exceso de la Unión Europea? Y de qué manera puede afectar a Europa, ¿no? Cuando ya se vea esa puesta en escena de ese plan que se ha ido desarrollando desde que se produjera la noticia de que, bueno, pues, el UK quería abandonar la Unión Europea. Vamos a ver qué resultados se van dando una vez ya este Gran Bretaña empieza a tomar partido fuera de la Unión Europea y cómo se va resolviendo. Lo sensato sería, pues, continuar con apreciaciones del euro y debilitamiento de la libra. En el caso del euro yen, vamos a buscar un momento. Lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ha cerrado la semana de una manera estable, ¿vale? Poco a poco nos estamos moviendo en el rango de los 130, pues, prácticamente podemos verlo. Y, bueno, pues, la verdad que ha sido pendiente atractivo como valor refugio. Se han producido bastantes gaps, decaeciendo a otras economías. Y la moneda expansiva, ¿vale? Pues, está soportando una nueva visión de ese rango que se estima, ¿no? Esta semana podemos verlo, pues, 122, 124, con objetivos de cara a 2017, podamos bajar los 130, 140. En este caso, bueno, continuar con fortalecimiento respecto al yen, ¿de acuerdo? Caso de lo que se debe liberar, ¿vale? Pues, continuar con, quizás, esa apreciación de la libra buscando los niveles de 1,41, pero con cierta potencia, ¿de acuerdo? Ya que, bueno, en décadas, sobre todo la libra, como hemos comentado también respecto al euro, puede ser la que a más volatilidad esté sujeta. Una vez se vayan viendo en escena, pues, cómo se ha desarrollado el plan de esa salida, ¿no? Esa apuesta en marcha de la salida de UK y de la Unión Europea. Esto será lo más relevante que podamos tener de cara al corto plazo. En materia de prima, bueno, por destacar, a mi parecer, el petróleo, ¿vale? Pues, hemos tenido, en este caso, sesiones muy positivas, ¿vale? Estamos viendo el barril, los 36, proyección de que trabajemos los 58 y, sobre todo, bueno, pues, que se vean esos recortes en la producción. Parece ser de momento que, bueno, pues, se comienza a hacer esos recortes, se empiezan a funcionar. El impacto de estas acciones, bueno, pues, sea más evidente, quizás más en el medio plazo, ¿de acuerdo? Por ahora, bueno, pues, se han llevado a ese acuerdo, se ha mantenido la sorbencia del acuerdo y yo creo que lo más destacable es que, de cara a los siguientes inventarios de Kudo, bueno, pues, veamos esas contracciones, ese recorte de la producción que nos dé cabida de que, bueno, va a darse una producción, un incremento en la cotización del activo del petróleo. Trabajar los 60 dólares, como os estaba comentando, bueno, creo que es un poco precipitado todavía hablar de 60 dólares, pero, en un primer momento, bueno, pues, marcamos un máximo de 58 dólares prácticamente, vamos a volver a buscar a esa zona de las correcciones que se han producido y entonces ya, bueno, pues, sí que podríamos trabajar los rangos de 60. Recuerda, vamos a ser prudentes, vamos a buscar primero su objetivo de vuelta, esos máximos de 58 dólares y luego, pues, una vez que atravesada esa zona de resistencia de una manera notable, que ya sí que podamos trabajar rangos superiores. Entonces, sobre todo en este caso, bueno, pues, solvencia de ese acuerdo, no de ese acuerdo en la contracción. Una vez veamos ese acuerdo en la contracción, sí podemos trabajar ya, sobre todo, más para un escenario de medio plazo y continuar con incrementos en el petróleo. Rangos futuros, de 60-70 dólares. La verdad que, desde mi punto de vista, veo complicado que volvamos a ver el petróleo próximo a los 100 dólares. Sabemos que es una materia prima que, en caso de que se dé una apreciación excesiva, lo que va a llevar a ser un pesimismo por parte del inversor buscando nuevas energías alternativas, y que, evidentemente, pues, dé a entender que hay un agotamiento en la producción de este producto, con lo cual el cliente, o en este caso el inversor, se mentaliza que nuevas energías pueden ser la fuente de riqueza y abandonen los consumidores propios, piensen ya en olvidarse de este recurso y pasar por otro tipo de energías como la eléctrica, con lo cual un excesivo precio del petróleo no sería atractivo para los inversores. Yo creo que trabajar la zona de los 60-70 sería bastante óptimo y veo complicado trabajar en zonas de rangos superiores. En cuanto al oro, bueno, pues, tras varias sesiones, varias sesiones que llevamos meses pasados de fuertes impulsos bajistas, llegando aproximadamente a los 1.124 dólares la onza, vimos como, bueno, pues empezaba sobre todo a final de año ese impulso alcista volviendo a la zona de los 1.177. Sentimiento del petróleo, proyección del petróleo, bueno, pues que se sigan continuando, no vamos a hacer esta rotura de tendencia, parece ser que hemos hecho aquí un mínimo, perdón, hemos marcado un mínimo en la zona de los 1.120, continúa estas últimas sesiones. Vamos a ver el último horario para que dé un poquito más claro, aquí lo podéis ver, ¿no? Esas últimas sesiones, pues ya desde prácticamente mediados de diciembre con esos impulsos alcistas y continuar con esa tendencia, ¿de acuerdo? Creo que es lo más exato, pero en este caso, tanto cuando veíamos esa fuerte impulso bajista que se estaban produciendo, como cuando se ha producido este cambio de tendencia, pues continuar con posiciones largas de petróleo, de oro, ¿de acuerdo? Vamos a ver también cómo se termina evolucionando. Tenemos aquí, bueno, pues quizás una zona relevante, ¿no? Vamos a ver si atraviesa los 1.180 de alguna manera fuerte, ¿vale? Y sobre todo ya ver que, volviendo a un time frame diario, la zona más relevante que vamos a trabajar, yo creo, o en mi caso, en mi parecer a destacar, va a ser, un segundito que lo, vamos a ver, de acuerdo, es toda esta zona, ¿vale? Una vez hubiera una rotura de esta resistencia, antiguamente que encontramos en la zona clave de los 1.200, ¿vale? Una rotura de una manera fuerte con volumen de esta zona sí que nos daría a entender que, bueno, se pueden promener o podemos ver el oro actual quizás otra vez como valor refugio, incrementos en la cotización de la onza, lo veo complicado. Creo que en un primer momento trabajar hasta estos rangos sería sensato, continuar con esas posiciones largas, pero la rentabilidad también está funcionando muy bien. Yo creo que ahora mismo la probabilidad o la correlación entre que el oro está actuando como valor refugio no es muy alta, ¿de acuerdo? No como en años anteriores o en ocasiones anteriores, en los cuales, bueno, pues ya sabéis que hay un incremento de los tipos de interés, lo de la renta variable pasaba a ser un poquito más desatractiva, menos atractiva, perdón, y podríamos encontrar que el oro volvía a actuar como valor refugio. En este caso no se está dando, ¿de acuerdo? Sí que está habiendo un incremento en lo que es la cotización de la onza, ¿vale? Sobre todo proviene de esas fuertes impulsos bajistas que se estuvieron dando en los últimos meses de 2016, pero creo que lo sensato sería trabajar hasta la zona de los 1.200 posiciones largas. Luego, una vez alcanzado este rango, lo más sensato sería, bueno, pues mantener un poco de cautela, ver con qué fuerza se le llega a atravesar si se da el caso, o si por el contrario volvemos a ver posiciones cortas y correcciones, volviendo a niveles a lo mejor, pues incluso de los que nos encontramos ahora, ¿no? De los 1.178. Vamos a ver qué termina sucediendo a lo largo de estas sesiones. Sobre todo estar muy pendientes, ¿no? De con qué fuerza podía plantearse la rotura de este rango una vez alcanzado, ¿de acuerdo? De todas maneras, bueno, en términos generales, como hemos comentado, pues va a ser una sesión tranquila, sesión en la que va incrementándose el volumen de negociación, en la que los inversores vuelven a retomar su contacto con la renta variable. Un optimismo, hay mucho optimismo en la apertura de las sesiones de este año, en la apertura del año bursal del 2017. Veremos a ver si es acompañado por unos datos económicos y, nada, poco a poco iremos conociendo a lo largo de esta semana también más datos que nos pongan un poquito de luz a esta incertidumbre, no también pequeña incertidumbre de inicio de año, ¿no? Para cualquier duda, como siempre, podéis poneros en contacto conmigo, antonio.sales.xt.es Y, nada, simplemente, bueno, desearos que tengáis un muy buen día de operativas y para cualquier duda, pues ya sabéis que estamos a vuestra disposición. Un saludo y muy buena suerte. Gracias. 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 Gracias.